Bueno, esta reunión que hoy hemos mantenido con la ministra Yone Belarra tiene que ver con la presentación de los proyectos europeos, ese diálogo continuo que estamos teniendo con todos los ministerios de cara a presentar proyectos que puedan ser susceptibles de la captación de esos fondos europeos. La verdad que los encuentros con los ministros están funcionando muy bien, nos están ayudando a preparar mejor nuestros proyectos de cara a que cuando las ventanillas se abran, como digo, para captar esos fondos, pues Navarra esté muy bien posicionada. La verdad que hay una muy buena sintonía, bueno, tanto en el objetivo de los proyectos como también en el contenido de los mismos y creo que Navarra está muy bien posicionada en ese sentido. Ha habido muy buen entendimiento, por cierto, con la ministra Navarra, que quiero agradecer la buena disposición para atendernos y para escuchar, como digo, todos los proyectos que le hemos querido presentar y que, por cierto, ha hecho una valoración bastante positiva de esos proyectos que ahora la consejera les va a comentar. Gracias. 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 Gracias.